Pues ahí tienen esa imagen, nos llega desde Galicia. El portavoz de Alternativa Gallega, José Manuel Beiras, lo han visto, golpea el escaño del presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo. Ha sido esta mañana durante un debate en el Parlamento Gallego, una sesión, como pueden ver, muy tensa, en la que el presidente Fijo ha respondido a tres preguntas sobre su relación con el contrabandista Dorado. Minutos después, Beiras ha abandonado airado la sala. Núñez Fijo, en su turno de palabra, ha asegurado estar harto de que le tachen de criminal.